Bueno, muy buenos días, estimados periodistas. Celio Guerra, presidente del Congreso General del Pueblo Novo Guglé. La conferencia de hoy se debe a que en el día de hoy y esta semana se va a estar discutiendo contenido del anteproyecto 415. Nosotros estamos rechazando de manera categórica la forma en que ha sido introducido el tema hidroeléctrico dentro de este anteproyecto. Las bases han estado manifestándose en contra del tema hidroeléctrico en la comarca Novo Guglé y las áreas anexas. Hay una fuerte oposición por parte del pueblo Novo Guglé a estos proyectos hidroeléctricos dentro de la comarca Novo Guglé. Sentimos que tanto la coordinadora como la cacica que establecieron el pacto con el gobierno se han desviado del objetivo inicial, que era que el pueblo Novo Guglé contara con una legislación especial que prohibiera la minería y la hidroeléctrica en la comarca Novo Guglé. Y el pueblo ha estado exigiendo el reintegro del artículo 5 al anteproyecto 415. Lamentablemente el caso Barro Blanco no ha sido resuelto y al aprobarse y entrar en vigencia esta nueva legislación en el área de la comarca se abre las puertas para el desarrollo de futuros proyectos hidroeléctricos, lo que provocaría la apropiación privada por parte de distintas empresas nacionales o transnacionales de los distintos recursos hídricos y forestales y el suelo que tiene la comarca Novo Guglé y por ende las afectaciones que podrían sufrir las distintas comunidades que están tanto en la comarca Novo Guglé y las áreas anexas como la comunidad campesina. Y ahí queremos dejar nuestra posición sentada desde el Congreso Tradicional y las distintas comunidades y organizaciones que vienen luchando en contra de la hidroeléctrica no aceptan el contenido del tema hídrico incluido dentro del anteproyecto 415 y estamos exigiendo que sea retirado de manera inmediata el tema hídrico del anteproyecto 415 que se va a discutir esta semana. ¿Ustedes rechazan la forma en la que la cacique general Silvia Carrera negoció con el gobierno o con qué es exactamente lo que ustedes no están de acuerdo y fue de casi un mes de negociación? Primero que el mandato inicial fue que a través de la legislación se cancelara todos los proyectos hidroeléctricos que han sido concesionados en la comarca y que la legislación cerrara el paso para los futuros proyectos dentro del territorio. Lo pactado violenta ese principio y también hay una fuerte oposición a que en la comarca se hagan los proyectos hidroeléctricos. Estamos en contra de esto porque esto no fue consensuado por las bases, no fue acordado por las bases y se desvía del espíritu inicial de lo que iba a ser el anteproyecto de ley especial para la comarca en Ogulé. ¿Qué pasa si no se refira el tema hídrico del proyecto Paco 415? El conflicto sobre las hidroeléctricas se va a mantener ahora y en el futuro porque este tema fue planteado, o sea, es contradictorio que nuestra dirigencia estuviera pidiendo la cancelación de barro blanco y estuviera abriéndole la puerta a varios proyectos de esta naturaleza dentro de la comarca. ¿Ustedes son un grupo dividido a lo de la cacique Silvia Carrera? ¿Ustedes son parte del pueblo? ¿Podríamos establecer que hay una división entre ustedes mismos? No hay una división, lo que pasa es que hay representación de distintas fuerzas dentro del territorio y nosotros hemos exigido desde el principio que se mantenga el espíritu inicial de la legislación 415 que era la prohibición de las actividades mineras hidroeléctricas dentro del territorio. ¿Qué pasa si no se ha ido? Bueno, ahora mismo las distintas bases y las comunidades se están haciendo las consultas para determinar esto, pero de hecho nosotros queremos señalar que hay una fuerte oposición a estos proyectos desde a finales del gobierno pasado y este gobierno donde las comunidades se han... Muchísimas organizaciones apoyaron las movilizaciones de febrero porque creyeron que esto podía ser una puerta para eliminar toda la concesión hidroeléctrica dentro de la comarca y las áreas anexas, incluyendo el caso barro blanco. El hecho de tomar acciones ya eso depende de las organizaciones, las comunidades y los sectores que han estado participando en este esfuerzo. Aquellas organizaciones que se sienten burladas, ellos van a tomar medidas contra este anteproyecto y posteriormente cuando esto se convierta en ley, si no hay corrección. Nosotros hemos visto, esto ha sido un plan montado por el gobierno de desgastar al movimiento indígena y justamente cuando hay fuertes contradicciones entre el movimiento indígena y la población es cuando el gobierno y la parte negociadora montan este madrugonazo y realmente nosotros sabemos que hay un descontento en los cierres de calles pero existen otras medidas donde las comunidades van a participar para que su voz sea escuchado tanto en la asamblea como se revise el anteproyecto y que satisfaga a la población entera. ¿Qué es la misma? Mira, nosotros lo que queremos es que indistintamente a quien lo haga se revise el tema hidroeléctrico dentro del anteproyecto y que las mismas sean canceladas porque de lo contrario, si el anteproyecto se aprueba tal como está continuarán los conflictos en la comarca en Oebulé y en todos los ríos que hay en los siete municipios de la comarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!